Si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que hacer lo que pocos harían. La vida es 10% de lo que te pasa y 90% de cómo te lo tomas. Sexualidad se une con espiritualidad y vamos a tener esta sexualidad sagrada. El corazón tiene esa capacidad de intuición y de saber las cosas inclusive antes de que sucedan, inclusive antes que el cerebro. Queremos que digas ajá y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá, es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla, los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrin. Y yo Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ajá. Yo soy Paulina Feltrin. Yo soy Valeria Benavides. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que es muy interesante. La importancia que tiene el sueño. Está con nosotros el doctor Jorge Forero. Él es médico cirujano con especialización en psiquiatría. Es originario de Colombia y tiene más de 20 años de experiencia, mismos en los que ha ocupado cargos de alta confianza y responsabilidad. Como presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica, coordinador nacional de salud mental de la Policía Nacional. Presidente del Instituto Colombiana del Instituto Colombiana del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Salud Mental. Es miembro de la Red Mundial de Suicidología. Miembro de la Asociación Colombiana de Trastornos del Ánimo, entre otros. Es editor y coeditor de tres libros y autor de varios capítulos de reconocidos textos de psiquiatría. Además de conferencista nacional, invitado por la American Psychiatry Association. Así como por distintas asociaciones de psiquiatría de varios países de Latinoamérica. Con el doctor Forero vamos a platicar sobre la importancia del sueño. Y pareciera extraño que estemos hablando con un psiquiatra sobre esto. Pero vamos a descubrir cuánto importa dormir en nuestros estados de ánimo y en nuestra salud en general. Así que estamos muy, muy contentos de tener al doctor Forero. Y bienvenido, doctor. Paulina, Valeria, es un gusto para mí estar con ustedes en AHA Moment. Porque este tema del sueño es muy importante para la salud física y para la salud mental. De manera que vamos a tener una charla, como decimos en Colombia, una plática para ustedes muy interesante. Para que los seguidores de la actividad que ustedes hacen, por la cual los felicito, puedan entender la importancia del sueño, dormir saludablemente para tener una buena salud física y una muy buena salud mental. Muchas gracias, doctor. Y qué tema tan importante. Porque justo vivimos en una sociedad que pareciera que aplaude la falta de sueño. Inclusive se lleva con honor decir que uno durmió cuatro horas y terminó la presentación. O logró estudiar. O se fue de fiesta y durmió dos horas y está el día siguiente en la oficina. Todo mundo lo vemos con admiración, inclusive con respeto. Y no nos damos cuenta del gran daño que le estamos haciendo a nuestro cuerpo. Parece ser que de las cosas que más podemos dejar de hacer es dormir. Cuando en realidad es de lo primero que deberíamos de hacer. Así que, doctor, platíquenos. ¿Por qué dormimos? ¿Y qué pasa cuando dormimos? Es bien importante esto porque evidentemente la sociedad moderna le hace honor a las personas que duermen menos y llegan al otro día a la oficina, a sus escuelas, a sus colegios, a la universidad, habiendo trasnochado. No es sano para el organismo trasnochar. De ninguna manera se recomienda que quienes van a presentar un examen o quienes tienen que hacer una presentación en sus oficinas se trasnochen preparando esa presentación o preparando ese examen porque justamente van a rendir menos. Uno de los grandes problemas de no dormir saludablemente es que no se retiene la información en la memoria. De manera que las personas se gastan mucho tiempo estudiando o trabajando en altas horas de la noche, pero a la hora de ir a rendir el informe, a la hora de ir a responder el examen, se van a dar cuenta que no aprendieron lo suficiente. De manera que lo mejor que le podemos recomendar y me adelanto seguramente a preguntas que ustedes tienen, lo más recomendable es que duerman saludablemente para poder retener el material leído a las horas que debe haber estudiado, que debe haber preparado la presentación. Y así sí, cognitivamente rinde la persona al otro día. La falta de sueño tiene un severo impacto a nivel del funcionamiento de la memoria y del aprendizaje. De manera que la recomendación es que se duerma saludablemente, lo cual estaremos platicando en esta tarde con ustedes, que es un tema absolutamente interesante. Buenísimo, pues queda claro entonces que tiene que ver con salud el dormir y la siguiente pregunta que me viene a la cabeza es, ¿qué es dormir saludablemente, doctor? ¿Cuántas horas debemos dormir y qué significa dormir saludablemente? Perfecto, qué buena pregunta, porque dormir saludablemente en el adulto joven y el adulto mayor se estima como ocupar entre 6, 7 y preferiblemente 8 horas durmiendo. El promedio 7 horas. ¿Y qué significa saludablemente? Que nos hayamos retirado de los aparatos electrónicos, quiere decir, usted no debe dormir al lado del teléfono celular, no debe dormir después de haber tenido las pantallas del computador prendidos, es preferible no tener un televisor en la habitación y todos estos medios electrónicos están conspirando contra un sueño saludable. Entonces, una de las primeras cosas es retirar los electrónicos de la cercanía de su cama y no trabajar con el celular en la cama, no comer en la cama. Acordémonos que esta cama es para la vida sexual y para descansar. Entonces, que sea así es una de las primeras recomendaciones que les damos a todas las personas que es dormir saludablemente. Por otro lado, deben procurar tener una habitación silenciosa y cuando definitivamente es al frente de una avenida que se puedan utilizar tapones de los oídos o si es una habitación demasiado clara que utilicen los antifaces porque es necesario tener un espacio tranquilo, lejos del ruido y con suficiente oscuridad. Esto es importante. También que la temperatura sea ideal, llamamos temperatura ideal aproximadamente 22 grados a 23 grados centígrados, de manera que tenemos que ver cómo manejar la temperatura de la habitación cuando hay periodos de verano, saber modular la temperatura de la habitación o cuando hay invierno también subir la temperatura, porque estas son cosas muy elementales de la higiene del sueño, pero las personas no le ponen suficiente atención. Y una muy importante y muy sencilla y es tener un buen colchón y una buena almohada. Nosotros pasamos una tercera parte de nuestra vida sobre el colchón y utilizando una almohada. Entonces, hay estadísticas que muestran que el 7% de las personas que tienen un mal dormir en el mundo entero se debe a un colchón inapropiado y a una almohada inapropiada. De manera que los estoy invitando a que revisen estas medidas higiénicas y medidas higiénicas del sueño para que puedan reposar saludablemente y puedan descansar y ser muy activos en sus días de vigilia. Excelente, doctor. La verdad es que me viene mucho a la mente algunas de las cosas que hago, como también modular la luz para que empiece uno a irse con este ciclo cicardiano. Por ejemplo, yo duermo con antifaz porque soy súper sensible a las luces. Entonces, hasta la del aire acondicionado me molesta y creo que ha sido algo que me ha ayudado muchísimo. Pero retomando esto que hablaba de las horas, ¿no? Aproximadamente tenemos que dormir entre 7 u 8 horas en el promedio de nuestra vida, ¿no? Bien decía que de jóvenes a lo mejor un poco más, de adulto mayor un poco menos, pero me queda la duda de ¿puedo reponer ese sueño? O si me echo una siesta de 20 minutos es igual que si dejo de dormir una hora. ¿Cómo funciona esto de la deuda del sueño? Definitivamente el sueño perdido no lo puedes recuperar nunca en la vida. Muchas personas creen que si hacen una siesta durante el día, lo cual no es que debamos desaconsejar, pero no es a cambio de las horas del sueño de la noche. Porque usted lo decía, Paulina, el ritmo circadiano tenemos que respetar. ¿Qué es el ritmo circadiano? Todos los seres humanos tenemos un reloj biológico que nos permite estar despiertos las horas que estamos durante la luz del día, pero gracias a la población y advenimiento de la electricidad, entonces nos demoramos en ir a dormir. Quienes nos antecedieron cuando no existía la luz eléctrica, pues al término del día se iban a dormir y se levantaban muy temprano. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que respetar nuestro reloj biológico, que es el que nos hace sentir hambre por la mañana, después de ayunar durante toda la noche, es el que a las mujeres les trae el ciclo menstrual cada mes en la edad fértil, es el que nos permite manejar toda la biología de nuestro organismo, entre otras, esa, el sueño. Entonces, tenemos que tener claro que debemos acostarnos preferiblemente a las mismas horas y levantarnos a las mismas horas. Pero si las personas empiezan a trasnochar y dicen, no, yo el fin de semana recupero el sueño y entonces el domingo se levanta a las 12 del día, resulta que ese haberse levantado tarde no recupera el sueño que usted no tuvo saludablemente el martes, el miércoles. Y lo peor de estas personas que se quedan acostadas los fines de semana pensando que pueden recuperar el sueño, se ha podido demostrar que hay aumento del peso y hay aumento del riesgo de hacer diabetes. Entonces, hay que seguir insistiéndole a todas las personas lo importante que es ir a dormir a las mismas horas y levantarse a las mismas horas. Ya no se puede recuperar el sueño perdido. Híjole, ese está fuerte porque creo que muchos pensamos que hay, que siempre podemos estirar algunos días con más horas y otros con menos. Qué interesante saber que el sueño no se recupera, así que hay que dárselo a uno todos los días. Y esta respuesta, doctor, me llama muchísimo la atención y quiero que ahonde un poquito más en la relación del sueño con nuestro peso, por ejemplo. Qué interesante, resulta que las personas que duermen mal al otro día tienen menos energía. Desde el comienzo del día, la persona está somnolienta, con pesadez y las personas tratan de compensar esa falta de energía comiendo o tomando bebidas energéticas. Es un gran error porque cuando la persona, hay dos sustancias, la leptina y la grelina. No importan los nombres, que al otro día cuando se duerme mal, se aumenta la leptina, se disminuye la grelina. ¿Y quiénes son ellas dos? Sustancias que tienen que ver con el control del apetito y la saciedad. De manera que al otro día la persona se siente disminuida de energía. ¿Y qué hace? Come más. Y si come más, aumenta la glicemia, aumenta la cantidad de azúcar en la sangre. ¿Y qué hace el páncreas? Ese órgano que produce la insulina, produce una mayor cantidad de insulina. ¿Y eso qué trae a la larga? Las personas que trasnochan continuamente, que empiezan a aparecer lo que se llama técnicamente una resistencia a la insulina. Y ese es el comienzo de una diabetes y de un sobrepeso. Entonces, las personas que trasnochan al otro día prefieren comer harinas dulces. ¿Para qué? Para tener la energía que se dan cuenta que no tienen. Para poder como recuperar, lo cual es un error y ahí es donde viene el sobrepeso y ahí es donde viene la diabetes y ahí es donde viene también la hipertensión arterial. Muchos pacientes que nosotros tenemos permanentemente en nuestros consultorios, tienen aumento de las cifras de tensión arterial porque en el cerebro se activa un eje que se llama el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. ¿Y qué produce ese eje? Sustancias que se llaman neurotransmisores y que actúan también a nivel cardíaco, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la tensión arterial y son pacientes más propensos a hacer infartos del corazón. O sea que todos los que nos escuchan, hay que decirles claramente que una de las cosas más importantes de la vida es dormir saludablemente. De verdad que estoy con los ojos súper abiertos, doctor, porque esto nos recuerda mucho todas estas veces que hemos dejado de dormir bien y que a veces le echamos la culpa al estrés, ¿no? El estrés es lo que nos está haciendo esto cuando si pudiéramos dedicar el tiempo que requiere dormir bien, nos daríamos cuenta que todo cambia, ¿no? Y me lleva a pensar en esta cultura del café. ¿Qué pasa que todo mundo dice es que sin mi café de la mañana no funciono? Es que lo primero que tengo que hacer es tomarme un café. Eso entonces es un signo de que no estamos durmiendo, ¿correcto? Es perfecto lo que usted está diciendo. Y se lo voy a complementar de la siguiente manera. Cuando nosotros dormimos saludablemente, nos tenemos que despertar sin reloj despertador. ¿Por qué? Porque el ritmo circadiano se ha cumplido. Entonces nos despertamos activos, con ánimo, con gusto, con ganas de vivir el día. Pero cuando dormimos mal, necesitamos de una bebida estimulante como el café. Y lo que hace es como latigar el cerebro para que dé el rendimiento que debería dar naturalmente si hubiera dormido bien. Entonces, muchas personas, como tú lo dices, sienten que si no se toman el primer café del día, no arranca el día. Y eso es una seña inequívoca de que no han descansado suficientemente por algo que tú también decías, Paulina. Y es que se van con los problemas a la cama. Sufren de ansiedad. Y yo les digo, miren, usted a las 3 de la mañana no va a poder hablar con el gerente del banco para poder solucionar un problema. A las 2 de la mañana no va a poder hablar con un profesor para tratar un tema académico. A la 1 de la mañana no va a poder hablar con su jefe en la oficina. Entonces, entienda que no puede estar resolviendo a altas horas de la madrugada problemas que se podrán resolver al otro día. Y una recomendación muy sencilla es que antes de ir a dormir, escriban las cosas, las notas que tienen y los programas que tienen que cumplir al otro día. Déjelo en la mesa de noche. Confíele al lápiz y al papel lo que usted puso ahí porque no se puede quedar rumiando durante la noche los problemas porque no duerme saludablemente. Y mucho más si tenemos emociones tóxicas. Esas emociones feas que nos hacen ser impacientes, intolerantes, envidiosos, soberbios, que nos llevan a ser impulsivos. Esas emociones tóxicas no dejan dormir saludablemente. Entonces, hagamos prácticas de perdón a las personas, de ser comprensivos, de poder tener buenas relaciones interpersonales. Es muy importante tener buenas relaciones interpersonales. Se va uno a descansar en paz. Suele cumplir los ritmos normales del sueño. Hay algunas cosas técnicas que no es el caso hablarlas hoy sobre el sueño REM y el sueño no REM. Son cosas técnicas. Pero finalmente, cuando uno se va a dormir, digamos que se debe ir a dormir en paz. No debe pelear con sus parejas. Y eso yo se lo digo a mis pacientes. Les quiero contar aquí entre nos que yo le digo a mis pacientes. Oiga, con la última persona que usted debe tener una discusión y un conflicto debe ser con la persona con quien duerme. Entonces, uno debe tener un buen vínculo afectivo con la persona con quien duerme. Con la primera persona que tiene que tener buenas relaciones es con quien se acuesta a dormir. Y entonces, esto se relaciona mucho con nuestras relaciones. Se relaciona con nuestra ansiedad, con nuestro nivel de preocupación. Y recuerdo por ahí, doctor, que alguna vez escuché, y creo que lo he llegado a hacer varias veces, decir que a veces hay que dormir para recuperar ciertas cosas o para cambiar la perspectiva o para procesar, pero siempre y cuando no haya este nivel de ansiedad o este tipo de preocupaciones o este tipo de problemas en la pareja, ¿correcto? Es así, definitivamente. Mira, hay estudios que muestran que la calidad de relaciones interpersonales que nosotros tengamos va a repercutir directamente sobre nuestra salud física y sobre nuestra salud emocional. Te doy un ejemplo. Las personas que tienen relaciones interpersonales conflictivas tienen más riesgo de hacer infarto agudo del miocardio y tienen, si no arreglan sus relaciones interpersonales, tienen más riesgo de reinfarto. Se han podido hacer estudios comparativos de las personas que se infartan y cuando se estudia su parte emocional, se dan cuenta que son personas altamente competitivas, que son personas muy estresadas, que claramente andan subiendo la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, que son dos de los elementos que son componentes del infarto agudo del miocardio. Y esas personas, después de que están en la unidad de cuidados coronarios y son dados de alta, el doctor les dice, por favor, bájenle al estrés, por favor, no fume, coma adecuadamente, haz ejercicio. Y las personas que tienen terapia y que arreglan la calidad de sus relaciones interpersonales tienen menos riesgo de reinfarto comparado con quienes no hacen cambios en su estilo de vida, tienen entre cuatro y cinco veces más riesgo de un reinfarto en los próximos años. Está fuertísimo este dato, fuertísimo. ¿Tengo algunas otras enfermedades que estén relacionadas con el mal sueño? Estos son estudios contundentes, con datos y hechos contundentes de lo que implica no dormir, pero ¿hay alguna otra cosa que pase en nuestro cuerpo mientras dormimos que sea importante su edad? Sí, mire, cuando uno duerme, les voy a decir varias cosas, cuando uno duerme saludablemente, fija la memoria, es decir, todos los eventos, el cerebro escoge qué eventos guardar y la única manera de poderlos guardar es mientras se duerme. Entonces es muy importante para poder seguir teniendo un buen funcionamiento en nuestra memoria dormir saludablemente. Hay muchas cosas que suceden durante el sueño. Una muy importante en este momento en la vida, pero muy importante, es el buen funcionamiento del sistema inmune. Las personas que duermen mal disminuye la actividad de nuestro sistema de defensa. Y en este momento necesitamos, para luchar contra las infecciones, particularmente esta que nos está amenazando, tenemos que tener un buen sistema inmune. Las personas que duermen mal, hay una disminución de las células de defensa, de nuestra defensa contra las bacterias, contra los hongos, contra los virus. Entonces el sistema inmune se desbalancea en su capacidad de respuesta. El sistema endocrino también sufre mucho y el sistema endocrino es el que nos permite la liberación, particularmente en los jóvenes. Miren la población a riesgo, los jóvenes que están creciendo. Durante la noche se libera la hormona del crecimiento y entonces son las que alargan los huesos y le dan estatura a los jóvenes. Los jóvenes que no duermen saludablemente tienden a tener tallas más bajas. También tiene alteraciones sobre el sistema endocrino de la mujer. Entonces hay alteraciones de los ciclos menstruales. Eso es a manera de resumen porque me quedaría aquí con ustedes todo este podcast diciéndoles las enfermedades. Son muchas y por eso es que tenemos que hacer énfasis en que todo el mundo tiene que dormir saludablemente, seguir las recomendaciones de las medidas higiénicas del sueño y cuidar como lo más preciado de sus vidas el dormir saludablemente. Qué interesante, doctor. Y cómo a veces no le damos no solo la importancia al sueño, menos pensamos que tenga alguna relación con nuestra salud y mucho menos con nuestras relaciones y cómo ahora que lo menciona hace mucho sentido. Y usted siendo psiquiatra, me encantaría que nos hablara de la importancia del sueño y de la calidad de nuestro sueño en cuanto a nuestro estado de ánimo, porque a todos nos ha pasado que tenemos una mala noche y lo primero es que nos despertamos de mal humor y estamos mal con todos, ¿no? Pero a un nivel más profundo, si esto se acumula, ¿qué efectos tiene nuestro estado de ánimo y en nuestra salud mental? Son enormes y mucho más por lo que tú acabas de decir. Cuando uno duerme mal varias noches seguidas, una de las consecuencias es la aparición de los cuadros de ansiedad. Y les digo una cosa, en mi consultorio de psiquiatría, cuando una persona duerme mal es la mayor cantidad de razones y motivos de consulta es que el paciente está durmiendo mal. Puede ser acompañado ese mal dormir de una ansiedad o de un cuadro de depresión, pero finalmente la razón última que lleva el paciente a la consulta, más allá de su cuadro depresivo y de su cuadro ansioso, es que no ha dormido bien. Eso es el mayor motivo de consulta entre los pacientes. Y es que el paciente resiente no dormir saludablemente porque su humor del otro día es negativo, se dañan las relaciones intrafamiliares, el rendimiento laboral disminuye, la capacidad de involucrarnos en actividades que demanden toda nuestra capacidad cognitiva no la logramos. Y esta es la causa que lleva a ansiedad, que lleva a depresión, a pérdida de empleo, a daño en la convivencia, en las relaciones interpersonales, a disminución del rendimiento académico. Es que son muchas, muchas las consecuencias que tenemos por no dormir saludablemente. Y yo tengo otra duda. Ya nos explicó cuáles son las condiciones y los tiempos para lograr un sueño saludable. Pero hay algunos otros indicadores que nos indiquen saludable y aquí específicamente estoy hablando de si soñamos, si soñamos y recordamos, si nos despertamos cuantas veces en la noche. O sea, creo que también hay algunas otras cosas que pueden pasar durante este sueño que a pesar de tener todas esas condiciones podrían no ser un sueño saludable. ¿Es correcto? Es cierto. Es cierto porque usted me lleva a hacer una sencilla explicación de las etapas y los ciclos del sueño. Cuando nosotros nos acostamos, entramos en nuestro primer, en la primera etapa de nuestro primer ciclo. Nosotros tenemos que completar aproximadamente seis ciclos en la noche. Empezamos por el primer ciclo que es un sueño liviano. Es un sueño que en cualquier momento nos podemos despertar, un ruido, cualquier estímulo externo nos puede despertar. Pero progresivamente vamos entrando en un sueño profundo. Y ese sueño profundo, que es la etapa cuatro, se llama el sueño REM. Se llama así, técnicamente, el sueño de los movimientos oculares rápidos. Ese es el momento en que uno sueña. Ese es el momento en que uno se voltea en la cama. Ese es el momento en que uno se destapa, si está cobijado. Es el momento en el cual los sonámbulos se levantan. Los que hablan durante la noche conversan. Este es un momento de alta actividad que a las personas que se les hace un examen de sueño que se llama el polisomnograma, muestra el cambio de las ondas del sueño que están siendo registradas en unos aparatos que es el electroencefalograma. Pero, ¿qué es importante? Que nosotros completemos aproximadamente seis momentos de sueño profundo. Cuando nosotros terminamos la fase onírica, que se llama la fase de tener los sueños, que decimos que recordamos o no recordamos, no interesa no recordarla. Cuando tenemos nuestra fase onírica, que es el momento que nos soñamos unas cosas todas extrañas, los autores de los estudios de sueño dicen que uno en la noche recoge lo que pasó en el día o tiene anhelos o tiene ilusiones, tiene esperanzas que algo pase o teme a algo. Lo cierto es que eso lo hacemos en la fase REM. De manera que nosotros tenemos aproximadamente seis ciclos de sueño noche y todas las veces entramos siempre que terminamos la fase REM, volvemos a empezar etapa uno, dos, tres, sueño profundo. Y termina ese nuevo ciclo y empezamos un nuevo ciclo hasta completar tres. Y una vez se completa nuestro ciclo, nuestro sueño completo, nos despertamos. En ese momento, o mejor, durante todo el sueño, hay aumento de una sustancia que se llama la melatonina, de la cual podremos hablar más adelante. Y cuando uno ya está en la madrugada, empieza a bajar la melatonina y sube el cortisol, una hormona que es la que nos despierta. Entonces, al comienzo de la noche, cuando usted se está acostando, tiene que bajar la luz, usted se tiene que poner en penumbra para que la melatonina suba y el cortisol baje. Y a la madrugada, la melatonina baja y el cortisol sube. El cortisol es el que nos activa para poder despertarnos con ánimo, con ganas de hacer las cosas, con ganas de emprender nuestro día laboral, nuestro día académico. Y entonces, esos cambios que se suceden en la noche tienen que darse naturalmente para poder, primero, dormir bien y segundo, tener la capacidad y la energía al otro día para poder funcionar cada uno en las actividades que tenga que desarrollar. Justo esto que mencionas, Jorge, me lleva a pensar en cómo el estrés a veces es lo que no nos deja dormir, ¿no? Mucho se dice que el cortisol es esta hormona que nos mantiene alerta, que nos mantiene en este estado de lucha, de perseguir, ¿no? Como de mucha competencia. Y si no logramos nivelarlo con producción de melatonina, pues no podemos tener este sueño reparador. Correcto. Y entonces, me lleva a pensar en todos estos medicamentos para dormir. ¿Qué pasa con que siento que hay como una ola, ¿no? Todo mundo quiere dormir bien y entonces lo que hace es, primero a lo mejor empiezan con la copita para dormir y luego de ahí la medicina o ya escuchas el ribotril o muchas otras que son comunes. ¿Qué pasa con estas pastillas, gotas, medicinas para dormir? Mire, le voy a decir muy sinceramente que la industria farmacéutica se hace rica a costillas, como decimos en Colombia, del mal dormir de los pacientes porque como ellos saben que dormir bien es tan importante que es necesario, pues cada vez hacen mayor cantidad de pastillas para dormir. Ese es un gran problema porque los pacientes son altamente demandantes de una solución rápida. pero ahí no está la solución. La solución está en observar las medidas higiénicas del sueño y poder corregir las cosas que estamos haciendo mal para tener un sueño saludable. A ver, les digo una cosa. Las razones por las cuales nosotros podemos dormir desde el punto de vista biológico son múltiples. Una de ellas es que un neurotransmisor que se llama el ácido gamma-aminobutírico o más sencillamente dicho GABA ha disminuido. Ese neurotransmisor es un neurotransmisor que es inhibitorio. ¿Qué quiere decir eso? Es el que descansa, es el que nos relaja, es el que nos mantiene serenos, es el que nos quita la ansiedad. Las personas ansiosas duermen mal. Entonces, muchas veces los médicos rápidamente y de alguna manera por salir del paso y lo digo con respeto por los colegas, le prescriben un hipnótico, una medicina para dormir a los pacientes. Y los pacientes dicen no, qué maravilla, por fin dormí saludablemente y dormí bien. No es un sueño saludable dormir a punta de químicos. No es un sueño reparador, aunque el paciente sí dice ah no, yo anoche no estuve dando botes en la cama y yo no vuelvo a pasar una mala noche. Yo me tomo esta pastillita siempre y resulta que esa pastillita para dormir tiene alto riesgo de producir adicción y quedarse el paciente pegado de esos medicamentos. Yo he tenido pacientes, les cuento Paulina y Valeria, que llevan décadas tomando un somnífero y lo grave de esto es que algunos de esos somníferos o pastillas para dormir son recomendadas por el médico a criterio del médico que no tiene tiempo de enseñarle al paciente medidas higiénicas del sueño pero que ustedes con esta labor sí le están enseñando a la gente a dormir saludablemente y esa persona se lleva las pastillitas para su casa se las toma y dice no, esto es una maravilla y esa persona que no es médico ni mucho menos va y se las formula al primo al tío al hermano a la mamá y entonces se crea una familia con adicción a los somníferos y tienen riesgos tienen riesgos particularmente en la población que duermen menos que ustedes lo decían hace un momento que son las personas de edad con el paso del tiempo se puede reducir aproximadamente entre una y máximo dos horas del sueño regular si son entre siete y ocho horas pues serán solamente entre cinco y seis horas estaba bien que una persona adulta mayor duerma seis horas que se considera que es un sueño saludable si alcanza a dormir siete es muy bueno pero resulta que estas medicinas tienen efectos secundarios uno de esos efectos secundarios en la somnolencia al otro día y el estado de sedación y estas personas se despiertan como embotados como cogidos por la medicina y tienen un riesgo gravísimo que es que la marcha se vuelve inestable y una persona de edad que ha consumido somníferos que tiene el riesgo de tener una marcha inestable puede caerse y una persona de edad que se caiga tiene alto riesgo de una fractura de cadera y ese es el comienzo del final de la vida entonces hay que ser supremamente cuidadosos en no estarle prescribiendo la medicina que me dio el doctor a mí dársela a mi abuelito dársela a mi papá dársela a mi tío que no duerme bien eso es un riesgo muy grande por otro lado las personas de edad son personas que ya están tomando otros fármacos y las medicinas para dormir tienen interacciones con los fármacos que está tomando el tío el abuelito el papá y le quita la acción a esos fármacos entonces dejan de ser activos y por último quiero decirles que estas personas de edad podrían eventualmente tener dificultades en su respiración por enfermedades pulmonares y como estas medicinas producen sedación disminuyen disminuyen la frecuencia ventilatoria la frecuencia respiratoria y tienen disminución de la concentración de oxígeno lo cual los lleva a tener dificultades en su memoria y lo cual los lleva a dificultades en su funcionamiento al otro día entonces los somníferos necesariamente tienen que ser formulados por personas expertas médicos expertos ojalá psiquiatras que los tengan vigilados durante un periodo de tiempo breve y de ninguna manera otro tipo de personas estar tomando estas medicinas porque causan serios problemas en la salud física y en la salud emocional de las personas que los consumen o sea medicamentos súper peligrosos son peligrosos ¿qué pasa doctor con otros recursos o otras opciones naturales? la famosa melatonina que además uno la puede comprar sin mayor problema sin receta y sin nada los famosos pez para dormir me imagino que no causan este nivel de adicciones pero ¿tienen algún otro tipo de impacto? bueno la melatonina como lo dije hace un rato que se consigue en el mercado puede ser coayuvante en el sueño porque ayuda a estabilizar la arquitectura del sueño quiere decir los ciclos y las etapas del sueño de las cuales les hablé hace un rato de manera que no tienen ese poder adictivo de las benzodiazepinas y puede irle bien a una persona que consuma dos gramos de melatonina el problema de la melatonina que venden en las tiendas naturistas es que no se sabe en una buena cantidad de casos el miligramaje tiene uno que terminar sabiendo que dos a cuatro miligramos de melatonina a noche ayuda es saludable pero que no se vuelva una costumbre de que si no toma la melatonina no duerme porque la melatonina tiene un tiempo de acción y después deja de funcionar los tés que tanto venden en los supermercados y en todas partes realmente el efecto es más de placebo que quiere decir placebo yo le pongo fe al té entonces así mismo hay medidas caseras me tomo un vasito de leche caliente me tomo una agüita de lechuga me tomo una agüita de manzana no se ha podido comprobar científicamente que sean fuentes que lleven al buen dormir pero el paciente le tiene fe a esa agüita de manzana una agüita de manzana no le cae mal a nadie no le hace mal a nadie una lechecita caliente al final tampoco le hace mal a nadie y si sirve descansar y meditar antes de ir a dormir darse un bañito con agua caliente relaja porque uno necesita entrar en un estado de disminución de actividad antes de ir a dormir por eso no es recomendable hacer ejercicio físico fuerte al final del día es mejor hacerlo temprano entonces uno tiene que ir disminuyendo su nivel de energía su nivel de actividad para ir a dormir saludablemente entonces los tecitos vienen bien siempre y cuando la persona no diga sin ese té yo no me puedo dormir no verá que si lo puede hacer y la melatonina es una medicación una sustancia que ayuda al buen dormir pero que no se vaya a quedar la gente pegada que yo tomo melatonina hace años no ya no le está sirviendo ayuda a la persona cuando empieza a perder el sueño pero lo importante es reconocer cuál es la causa por la cual se está perdiendo el sueño lo importante es saber cuál es la razón para poderla corregir doctor creo que ha sido sumamente reflexivo hablar con usted por todos estos temas que estamos aprendiendo y de los que nos está abriendo los ojos en cuanto a la importancia de dormir y me acuerdo que cuando leí el libro de Sleep Revolution de Ariana Huffington ella mencionaba que entre tantas investigaciones que hizo que dormir menos de seis horas en dos días que es algo muy común para mucho las personas algo que lo que hemos venido hablando en esta plática es que hay unos efectos en el organismo como de estar borracho y la verdad es que nadie quisiera andar tomando decisiones o manejando estando borracho pero sí lo hacemos cuando no dormimos es muy frecuente y hemos hablado mucho de cómo tiene efectos en nuestro peso en nuestras relaciones inclusive en los infartos pero qué efectos positivos si estamos pasando por una mala racha que yo creo que hay mucha gente que está pasando por momentos de ansiedad por momentos de crisis por cambios que a veces no queremos hacer pero que tenemos que y que esta pandemia nos está obligando a hacerlo o nos ha hecho mirar emociones que teníamos reprimidas o ha sacado a la luz otras otras cosas que no nos habíamos dado el tiempo de ver y entonces dormir se vuelve como en esta gran herramienta que hemos pasado de largo no me parece después de esta plática ¿cuáles son los efectos positivos de dormir bien? y no solo una noche sino a largo plazo ¿por qué es importante dormir? Ah, eso sí es muy buena pregunta antes te voy a decir algo porque dijiste en el libro Sleep Revolution que la persona al otro día está como borracho y no debo dejar de mencionar que las personas que duermen mal son altamente causantes de accidentes de tráfico porque vienen los famosos micro sueños el que se cierran los ojos por un instante cuando usted va conduciendo una máquina que es altamente peligrosa termina fácilmente produciendo un accidente y eso es bien importante que lo mencione hay que dormir saludablemente para evitar accidentes al otro día Estados Unidos tiene una casuística muy grande de accidentes de tráfico de personas que no duermen saludablemente y para responder tu pregunta hay estudios que muestran que dormir saludablemente aumenta la longevidad y todos queremos vivir unos añitos más saludablemente entonces las personas que duermen mal en estudios comparativos uno hecho en la Universidad de Illinois en Chicago muestran que quienes duermen mal tienen menos calidad de vida y menos supervivencia en años de vida doctor esto me lleva a hacer una última pregunta y es uno bueno van a ser dos dos preguntas últimas la primera sería cuánto tiempo después de que soy consciente de mi mal sueño y de estos problemas para conciliar el sueño cuánto tiempo debo de considerar aplicar esta higiene del tiempo antes de recurrir a un especialista y aunado a esto sería ya hablamos de no dormir pero qué pasa si duermo de más pero es que ese dormir de más qué buena pregunta ese dormir de más realmente sobra para efectos de lo que se llama el sueño fisiológico porque te digo esto ahí los adolescentes en los fines de semana se levantan al mediodía y las mamás furiosas todo el mundo furioso porque cómo así que se está levantando al mediodía resulta que para efectos del sueño no está haciendo nada pero los adolescentes dicen sí mamá estoy durmiendo no no está durmiendo está descansando muscularmente el cuerpo está relajado en posición horizontal en condiciones basales baja frecuencia cardíaca baja tensión arterial baja filtración glomerular renal bajo metabolismo hepático etcétera pero el tiempo de sueño fisiológico ya se ha cumplido porque como les decía se cumple entre 7 y 8 horas y si un muchacho está en la cama hasta el mediodía con la supuesta creencia que está recuperando el sueño y porque está muy cansado realmente no está haciendo nada positivo y ya dijimos que más bien es muy negativo porque son los problemas que llevan al aumento del peso al aumento del riesgo de producir diabetes entonces no están haciendo nada distinto a tener un descanso muscular un relajamiento muscular pero ya no se están cumpliendo los ciclos del sueño que normalmente se cumplen en un sueño saludable y finalmente doctor bueno pues hablamos muchísimo de la importancia de dormir de la importancia del sueño en nuestra salud de todas esas cosas que tenemos que asegurarnos que pasen para tener un sueño saludable pero no queremos dejar de preguntarle para cerrar esta esta maravillosa plática que nos comparta uno de sus aha moments sí pues mira yo he sido desde desde la educación de mi madre en paz descanse una persona que ha creído que la vida vale la pena si la pones al servicio de los demás y por eso me hice psiquiatra porque hace muchos años siendo yo adolescente necio indisciplinado molestón me fui donde un psicólogo el doctor Héctor Bustamante y él me enseñó a vivir mejor él me dio puntos importantes tips importantes en la vida para vivir mejor y yo dije yo me voy a dedicar a eso en la vida ayudarle a vivir mejor en la gente y hoy lo hago con todo el amor y con todo el gusto porque si esa era una misión que yo tenía que cumplir en la tierra lo hago de todo corazón me siento supremamente cómodo ayudando al bienestar de las personas y cuando lo logro que gracias a Dios es frecuentemente me siento muy satisfecho de poder estar ayudando a tantas personas y decir ah lo he podido conseguir que bonito que lindo pues muchísimas gracias doctor ha sido un placer tenerlo en AHA Moments y sin duda yo creo que después de escucharnos más de una persona va a dormir mejor que así sea que así sea super interesante conversación hoy con el doctor Forero hablar de la importancia del sueño en nuestra salud ha sido un gran regalo y que mejor que empezar a poner en práctica todos estos consejos para tener este sueño reparador realmente y saludable y bueno pues es una herramienta que tenemos al alcance todos y que podamos echar mano de ella desde ahorita así es aprendamos todos a dormir para vivir mejor para ser felices y es gratis así que no perdemos nada si te gustó este episodio si crees que alguien le puede servir compártelo ayúdanos a llegar a más personas y por favor no dejes de seguirnos recuerda que además de los episodios cada martes estamos contigo live desde instagram que es arroba a ja punto mx y también nos encuentras en facebook con el mismo nombre yo soy paulina feltrin y yo soy valeria bernavides y esto es a ja